Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Lata, en el abierto de surf instrumental, y estamos con... Con Los Atascados. Yo soy Betrónomo, toco la guitarra. Yo soy Mike, bajista. Soy George en la marimba. George en la marimba, es una banda muy tropical. Después van a sacar el calypso, los timbales, acá... Bueno, y pues nada más queremos hacerles unas pequeñas preguntas para Explosión Visual. ¿Qué opinan ustedes de este abierto de surf instrumental de este año? Bueno, la verdad es que es un honor haber sido parte de este cartel, porque sabemos que implica mucho trabajo. Y bueno, y pues apoyar tocando a este movimiento musical que, no sé, en los últimos años ha estado muy underground. Pero aquí seguimos como al pie del cañón, tratando de que esto siga adelante. ¿Algo que quieran agregar, amigos? ¿Qué les espera a ustedes próximamente? ¿Qué tienen el talento? No sé. No, pues nosotros seguimos trabajando. Ahorita estamos promocionando el disco sensacional de tablistas, que salió este año. Digamos, todo el trabajo que estamos haciendo es promoción. Estamos sacando nuevo material y esperamos que el año que viene tener más tocadas, que venga más gente, no solo a vernos a nosotros, sino al resto de las bandas. Y a ver si sacamos un EP o un demo, pero seguir trabajando. Digamos, esto no para. El hecho de tener un disco no nos detiene. Y además, hay que seguir buscando lugares para poder tocar. Y que nos conozcan a nosotros y que conozcan a la escena. ¿Y presentaciones próximamente? ¿Dónde los podemos ver? Tenemos la próxima ya confirmada, es el 28 de noviembre, en el Bar Shippe, ahí en el Zócalo. Y es en los viernes de surf, ¿no? Es un lugar que todo, el último viernes del mes, siempre hay toquines de surf. Y estamos tratando de llamar a los colegas y todo eso para que, aquí pueden ver. ¿Pueden escuchar la banda? Pueden escucharnos en vivo. Bueno, el disco se llama Sensacional de Tablistas, con ilustraciones de Jorge Aviña, que es el ilustrador original de los libros vaqueros, de las portadas de los libros vaqueros. Entonces, bueno, es un cacho de la historia gráfica de este país. Y bueno, como te decía, la siguiente tocada es el 28 de noviembre. Y los últimos viernes del mes, siempre hay surf en el Shippe. Después vamos a salir a Irapuato y a Puebla, perdón, el 29 vamos a Puebla, al parecer es en la taberna. Y 5 y 6 estaremos en León y Irapuato. Entonces, para que toda la gente que está por allá esté al pendiente. Y bueno, ya saben, pueden buscarnos en el Facebook para obtener un Sensacional de Tablistas. No sé, pueden llamarle a George para todas masajes, ¿no? Masajes nada más para mujeres, eso sí. Eso cabe aclararlo, ¿no? ¿Los masajes? Mira, los masajes, este... Las redes sociales son, bueno, Facebook. Pueden poner facebook.com diagonal Los Atascados acá y llegan directo o le buscan, ¿no? Hay un perfil, hay un perfil de like y hay un perfil para decirnos cosas sucias. Entonces, está el Twitter en arroba Los Atascados, el Bandcamp, losatascados.bandcamp.com, ahí pueden escuchar el disco. Si alguien lo quiere comprar en línea, lo puede hacer ahí, los mp3 o otros archivos. Y YouPorn, YouPorn, como les dijimos, ahí nos buscan como los atascados del centro. Pruebas de los masajes. Exacto, los masajes, las pruebas de los masajes, solo mujeres. Están grabados. Exacto, y YouTube, ¿no? Algunas cositas ahí en YouTube. Perfecto, pues nada más, por último un mensaje que le quiero dar a la escena Sol, con la banda que nos escucha. Pues la verdad es que somos unos aferrados porque el movimiento está, tiene poco público aún, fue a la faja el público, pero aquí estamos. Y pues que la gente sepa que hay mucha, 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 mucha calidad en esta escena. Hay muchas bandas, mucha calidad, se hacen las cosas bien, que suene, o sea, se organiza todo muy bien. Entonces, los invitamos a que se acerquen a buscar, no a nosotros, sino a todas las bandas. Planet Reverb es una tienda, bueno, es un sitio en Facebook en donde... Es un semillero de difusión. Y que nos tienen en contacto con gente de fuera. El movimiento es fuerte a nivel global. Y en México somos de los lugares donde hay más bandas de surf. Entonces, decirle a los chavos y a toda la gente, bueno, a toda la gente en general, que se acerquen, que la verdad está padre. ¿No? ¿Cuál es la favorita de surf en México? Uy, no sé, son muchos. Digo, a mí me gustan los Acapulco, pero de todos los que estamos aquí, a nivel gringo, me gusta mucho. Los Grinders, los Grinders es una banda que toca a puros bulbos. Los Tormentosos, Los Oxidados, Los Astros. Los Astros es una banda que tiene un punch súper fuerte. Este, no sé, hay muchas. La verdad es que, algo que, digo, no sé si me estoy alargando, pero algo que les quiero decir muy importante es que la escena, o sea, nosotros nos bajamos del escenario y podemos ser cuates de todos. Entonces, es algo bien padre porque, o sea, pueden estar muy cerca de nosotros, ¿no? De nosotros, de los que lo hacemos, de los que lo organizamos. Es algo muy padre, entonces, pues esa es la invitación. Aquí estamos y entonces nada más necesitamos que se unan. Pues muchas gracias. No, gracias a Explosión Visual. No se les olvide los masajes. El especial es el tailandés.